La que goza mi cuña, el salero será muy legal Como fue que la bola, el corazón es un reto que me deja de pasar Como fue que la noche, como lo vuelve como la vacuna La que llegue a la cama, el que llegó zaten de cualedad La no fue cuando quedan, como la noche, cualedad Que ella salió en mi lugar, que ella salió en mi lugar Al sol, al sol, al sol, al sol Por mi maravilloso, por mi casa, se vio ahora ¡Ay! Me vengo de canta a Shorleba El deseo yo prometo Me vengo de canta a su movimiento Espera si me llama, que nos damos a la firena Lo mismo se va a la cantera, y como el santo, se cae de caramba Que me va a la aclarar, en como el sol y su Overall, se no te deja pasar Vamos a estar quedando, volante a ver la soledad De aquí en mañana, de baile la santo, yo te voy a dejar Vamos a estar quedando, no se muerde caída ¡Gracias!